Este agradable hotel, con todo incluido se encuentra en el centro de la localidad, a 70 metros de la bonita playa de Kampika Fort. Ofrece una piscina cubierta y al aire libre, un solarium, gimnasio y salón de belleza. Las cómodas y luminosas habitaciones del nordeste playa tienen aire acondicionado, balcón amueblado, televisión vía satélite, caja fuerte y baño privado con secador de pelo. El restaurante del hotel es de tipo buffet con todo incluido y elabora cocina local e internacional. Se ofrecen aperitivos durante todo el día, mientras que el bar sirve bebidas hasta la medianoche. El nordeste playa alberga instalaciones de spa, como sauna, bañera de hidromasaje, baño turco y servicio de masajes. Además, Alcudía y su puerto de transbordadores se hallan a solo 11 kilómetros. El hotel ofrece servicio de alquiler de coches y bicicletas. Está a 50 minutos en coche del aeropuerto de Palma, mientras que los autobuses que comunican con Palma e incaparan a 150 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Observa tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com